Sobre todo al principio, pero que le dio facilidades defensivas al equipo morado en el medio y ni que decir atrás. Aquí eran los arranques del partido, Diego Madrigal en un centro de David Ramírez que presagiaban lo que se iba a presentar en el juego. Qué buena jugada esta, verás de una pared, la pared siempre valiosa para desarmar defensas, para que corra la pelota y no el futbolista. Bueno, Diego Estrada le sirve de puente a Josué Martínez para que consiga una mejor ubicación. Ahí está el servicio perfecto y Josué de punterazo logra anotar el 1 a 0 para así adelantar al Zapriza muy temprano. Y está la mano. Si Josué Martínez que pasa a ser titular en Zapriza, a Luis Carlos Artavia le pega esta pelota o saca el brazo en la jugada con Diego Madrigal. Y hoy el técnico González tenía decidido que por lo que pasó la semana anterior cuando tiró un penal Madrigal que no le correspondía y lo permitió Estrada, no le iba a hacer ninguno de ellos los escogidos. Y apareció Jordan Smith, que lo ha mostrado en otros partidos, en definiciones, y se le da la responsabilidad. Y tira con contundencia al lado derecho el guardameta Román Arrieta para poner al Zapriza con el 2 a 0. Y esta que le queda David Ramírez, que la cruza a un lado de la portería limonense y se la pierde el 24 el Zapriza. Gilbert Bustos aquí en el tiro libre. Sí, algunas alternativas. A mí me parece que la de Ramírez él quiere tratar de asegurarla y era con el borde externo. Aquí Ramírez recibe el servicio, logra simplemente tocarla para impulsar a Madrigal que se fue embalado. Con el borde externo. Y la firmó Diego Madrigal. Argumento importante en el Zapriza, Everardo, toque fino de balón como este y mucha velocidad. Vertical, juego penetrado. Y ahí está el toquecito de Madrigal para el 3 por 0. Antes de que terminara la primera parte, cuando ya se cantaba o se pedía el cambio, porque andaba complicado, Mayron George se despidió del juego con esta anotación. Mucho punto honor, mucha entrega por parte de Mayron George, notablemente disminuido. Y a pesar de eso, siempre peleó por esta pelota. Hay un error y un desvío también de Robinson, pero no le quita mérito al gran esfuerzo que hizo Mayron George, que inmediatamente después del gol se fue de cambio. Y con el aplauso del público, que le correspondió al esfuerzo, ojo, a esta media vuelta de Manfred Russell, que vino por Juan Gabriel Bustos Golovio, que se cayó en el campo en una situación de choque con los limoneses. Se fracturó la clavícula, será operado y quedará seis u ocho semanas. Aquí Albert Bennett mete la mano entre la trayectoria de la pelota y el rival. El árbitro castiga el penal, castiga al equipo limonense con el penal. Y Jordan Edmírez, quien se encarga de transformarlo en gol. Un penal que Estrada reclamó para sí, y que se molestó porque no le dieron ni chance, pero Rona lo tenía definido, era Jordan otra vez. Sí, sí, Colovio el primero, ¿por qué no el segundo? Jota está buena de Castillo, que entre dos saqueros limoneses le dio la pelota a Ariel Rodríguez. Sí, se juega el físico ahí, Castillo, y le saca un servicio profundo a Ariel Rodríguez. Accidento, ¿no? La pelota queda servida para Ariel, y este no desaprovecha para fusilar entre las piernas a Román. Mientras que bajó una pantalla, Kenny Cunningham había quedado ahí lesion. La pista tuvo oportunidad para ampliar el marcador, pero no lo logró. No hizo alguna otra jugada que le permitiera eso, y el partido termina con un triunfo. Gracias. 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 Gracias.